Rubén, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que sí que puede tener un impacto decisivo? Te hago un pack, porque realmente están metiendo todo, desde el tema del aborto, están metiendo también todo el tema, por ejemplo, de la ley del CSI, están metiendo todo el tema de la ley trans. ¿Tú crees que tiene un impacto decisivo o no? Tiene un impacto en el que, en la medida en que se ofrezca algo a su gente, sí lo ven como un beneficio. Entonces, esta es la diferencia. Ya, pero mi pregunta es si ese a su gente es un volumen significativo como para ganar voto, o se están equivocando de objetivo y al final están yendo a tal radicalidad que van a muy poquitos. Galvaniza a su electorado. Galvaniza y motiva a su electorado. Frente a esa coalición del no y frente a... Que a veces las coaliciones negativas funcionan bien, pero esta no tiene pinta. Y frente a esa especie de retroceso. Frente a esa especie de retroceso o de impedir que algo cambie. Ha apuntado algo percibado a algo que es donde a mí sí que me parece que está el debate de quién son los niños. Y es en donde tenemos que tener mucho cuidado de hacia dónde nos lleva esto. Los niños son del Estado, los niños son de los padres. Si los niños son de los padres, que desde luego es la postura en la que yo estaría y es la posibilidad de los padres, los padres tienen que tener herramientas y tienen que tener capacidad para construir una relación de confianza y de educación, y de educación con sus hijos, en la que traten todos los temas. Desde las drogas que les van a ofrecer, las compañías que van a tener, a cuándo es la primera menstruación o de cómo son las relaciones sexuales. O sea, lo que venimos haciendo, que no nos han enseñado nada estas chicas, o sea, pero bonitas vosotras, ¿cómo os han enseñado vosotras en vuestra casa? No lo entiendo. Claro, pero entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? En la ideología, en su... Ah, pues es ahí, y es ahí donde hay que afrontar, donde está más el ki del debate. El ki del debate sería, por ejemplo, el pin parental, que es lo que tenemos ahí en el punto 6, de que efectivamente, contra la educación que los padres han decidido darle a sus hijos, en un determinado lugar, les metan cuestiones en la cabeza que son contrarias a la decisión que han tomado los padres sobre la educación de los hijos. Entonces, es ahí donde están los debates de verdad. Es decir, los niños, ¿de quién son? ¿Y quién los educa? Esos son los debates. Esos son los debates. Entonces, que vamos a tener todos, los hemos tenido cuando éramos pequeños, momentos de duda sobre nuestra identidad, en una enorme cantidad de aspectos. Yo hacía el Kame Kamea, o era la onda vital, ¿no? Felizmente no causábamos... A eso jugábamos en el patio del colegio, o a otras cosas, ¿no? La onda vital. Claro, nos creíamos son Goku. Bueno, pues evidentemente, felizmente, pues nos han educado para que no metamos los dedos en el enchufe, o para que no hagamos determinadas cosas. Yo todavía tengo una herida aquí de forrar los libros. Pues claro, pues hacemos cosas que, de forrar los libros, no sé, en cuarto o tercero a eso, de coger unas tijeras que yo no manejaba, pues claro, pues te puedes hacer rayo. Necesitas tener una relación de confianza con tu entorno, y desde luego, para mí, negando el Estado todopoderoso de que se vayan a poder hacer leyes, que lo limiten absolutamente todo, o que te vayan a llevar el camino, a limitar ese camino, en el que los niños puedan pedir ayuda, especialmente a sus padres, y luego al entorno, a los progenitores, tutores, etc., en todos los aspectos. Entonces, este tema, si un día, efectivamente, que es además lo que estamos viendo en determinados vídeos de televisión, en la etapa infantil hay una duda sobre el propio género, pues debe ser el padre, la madre, el tutor, etc., la familia, los dos padres, las dos madres, quien sea, quien lo resuelva. ¿Quién lo resuelva? Entonces, que haya esta posibilidad, pues bueno, pues es una parte, yo no hubiera puesto esta ley, desde luego, pero lo que me preocupa es, ni en los términos en los que está, lo que me preocupa es hacia dónde vamos ahora.